Ustav Hromis es responsable de Relaciones Internacionales del Teatro de Ópera y Ballet de Lviv. Nunca imaginó ver la ópera vacía y atrincherada. En este escenario sonaba una readaptación de Sera Zade, inspirada en las mil y una noches, tan solo unos días antes de que las tropas rusas invadieran Ucrania. Claro que estamos intentando proteger nuestro teatro. Estamos protegiendo ventanas, cubriendo nuestros instrumentos en los refugios y cubriendo el vestuario, especialmente los materiales. La ópera de Lviv es uno de los edificios más majestuosos en pleno centro de la ciudad y patrimonio de la humanidad desde 1998. Este teatro es parte de la capital cultural del oeste de Ucrania. Tenemos una buena ubicación en el oeste. Cerca de Polonia y Europa. Antes de la guerra teníamos invitados internacionales que visitaban nuestro teatro. Este teatro de Leópolis tendría que estar a estas horas probablemente lleno de espectadores disfrutando de una obra de ballet, pero la guerra ha paralizado también la cultura. El centro histórico se resguarda de la invasión rusa. Sus estatuas se protegen con maderas y chapa. Años de memoria histórica que conviven con sacos de arena como el patio de la Biblioteca Nacional, donde protegen las ventanas de los pisos más bajos. Miroslava Didiug nos enseña con mucho cuidado sus obras más preciadas. Este es el documento más antiguo que tenemos en la historia del VIP. Son crónicas que relatan la historia entre el 1351 y 1447. Lo que más me preocupa es no poder asegurar y cuidar que los documentos no se destruyan por bombas y no poder darlo a las siguientes generaciones. Un rico legado cultural que hoy lucha por sobrevivir amenazado por la guerra.